Buenas noches, amigas y amigos. Tengo la obligación de informarles una vez más, pero en esta ocasión, de manera perentoria, la realidad que atraviesa nuestra economía, las acciones que estamos tomando para superar con éxito esta circunstancia si nos mantenemos unidos y actuamos con responsabilidad. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos. Las decisiones económicas tomadas durante esta administración han permitido que la población no perciba los peligros que afrontamos, pues esta crisis de liquidez ocurre a pesar del crecimiento de la producción, del buen manejo de la inflación y del control ejercido sobre la presión al alza de las tasas de interés. Con franqueza y determinación, hemos advertido la fragilidad que experimentan nuestras finanzas desde el año 2010. Durante más de tres años he urgido la necesidad de que tomar acciones y decisiones correctas y oportunas para evitar, entre otros, el aumento de interés de los préstamos para viviendas y otras actividades esenciales tenía que ser una prioridad nacional. Frente a esta realidad, estableceremos un conjunto de acciones para salvaguardar las necesidades de todas las familias de Costa Rica, pero más de aquellos sectores vulnerables que necesitan que protejamos sus intereses de manera puntual. Y también proteger la confianza financiera que la comunidad internacional siempre ha depositado en Costa Rica. Hoy firmé un decreto en el cual ordené a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado de tal manera que se atiendan en primer lugar el pago de la deuda pública, los salarios y pensiones del gobierno central, las transferencias conforme su urgencia social y después el resto de las obligaciones. Los pagos se harán en ese orden tomando en cuenta la liquidez para hacerlos efectivos. No habrá nuevas modificaciones presupuestarias mediante decreto que impliquen más erogaciones ni se harán nuevas solicitudes de avalúos para comprar o alquilar propiedades con recursos del presupuesto nacional, excepto aquellas destinadas a obras de infraestructura. Decidimos una moratoria en las declaratorias de actividades de interés público que impliquen exoneraciones fiscales. He ordenado que el presupuesto de la República para el año 2018 tenga un crecimiento cero en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal para aumentar. Convocamos para la discusión de las señoras y señores diputados el proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado, así como el que reforma el impuesto sobre la renta. Procuraremos más alternativas de financiamiento entre inversionistas extranjeros que quieren comprar títulos en el país mediante la derogatoria de la ley para desincentivar el ingreso de capitales. Asimismo, pediremos la autorización para colocar deuda externamente. Mi gobierno está dispuesto a tomar las decisiones necesarias, asumir toda la responsabilidad para cerrar este ciclo odioso de debilidad de nuestras finanzas y permitir que las próximas administraciones tengan los recursos necesarios para erradicar la pobreza y construir la infraestructura imprescindible que necesita un país desarrollado sin el riesgo de enfrentar una grave crisis económica y social. Mi gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual de manera que no se vean afectadas ustedes, amigas, amigos y sus familias. Sabemos que estas no son decisiones populares, pero estamos dispuestos a impulsarlas y defenderlas como acto de alta responsabilidad fiscal. Somos optimistas. Tenemos la esperanza de superar este momento porque el país avanza por el rumbo correcto, porque tenemos el empeño y la sensatez para tomar las decisiones correctas y porque si nos unimos y somos responsables, seremos un pueblo invencible. Que estén muy bien.